La Palabra Política Información Política Líder El director general del diario La Razón de México Pablo Ideart hoy escribió un artículo relacionado con Andrés Manuel López Obrador que lo titula Infarto a Morena Voy a leer algunos párrafos Dice Pablo Ideart Como un autoritario López Obrador no preparó cuadros para reemplazarlo ante la situación lo amerite Sus seguidores solo se quedaron con sus consignas cargadas de falacias que en los mítines soltaba sin responsabilidad alguna Salió bien de la operación y pronto estará de nueva cuenta en escena Pero en estos días la orfandad de su movimiento es palpable y destaca la pobreza de los liderazgos de quienes por ahora podrían tomar su lugar y menciona Pablo Ideart a Clara Brugada y Martí Batres Pues sí, esos personajes no tienen realmente sus discursos, no tienen contenido y su mente de muy poco talante y no tienen penetración en las masas El caso de López Obrador es un caso particular insustituible Sería, dice, además dice Pablo Ideart Hay quienes señalan que uno de los hijos de López Obrador tomará las riendas en los plantones que preparaba el escandidato presidencial pero resulta poco creíble Sería un exceso hasta para López Obrador dejarle esta feta a su hijo mientras él se recupera Y recuerda Pablo Ideart que eso lo hacen o lo decían los dictadores como pasó con Juan Perón que dejó a su esposa en su lugar en la presidencia de Argentina y a Fidel Castro dejó a su hermano en su lugar en Cuba En fin se cosecha lo que se siembra y en Morena solo hay repetidores de las frases ronantes pero huecas que le decía su líder sin ningún valor y que caen por el propio peso de sus de sus mentiras de ahí que surge la figura de el hijo de Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Beltrán pero realmente aquí si vamos a contradicir un poco a Pablo Ideart porque realmente cuando apareció ya por primera vez el hijo de Andrés Manuel López Obrador en ante las la gente que estaba rodeando el cerco se condujo con gran aplomo con una gran seguridad y con una sensatez que a su edad demuestra que trae el talante de su padre tanto así que no solamente que eso no importa mucho pero que lleva mucho esto porque es parte de los genes de su padre casi tiene el mismo timbre de voz casi tiene la misma voz los gestos de su padre los movimientos de las manos de cuando estaba pronunciando el discurso la voz pausada el movimiento firme y eso realmente dejó en pocos minutos dejó un buen sabor de boca a quienes vimos y escuchamos a Manuel López Obrador Beltrán como que realmente a pesar de todo tarde que temprano será un gran líder político porque ya tiene los genes de su padre y tiene el talento para dirigir a un grupo a un partido para dirigir a un pueblo creo que debemos de felicitarlo en este momento difícil por el cual atraviesa su padre y que le deseamos porque una cosa es la política otra cosa es la vida pública otra cosa es no coincidir con las ideas de López Obrador padre otra cosa es la cuestión de su lucha política y otra cosa es el hombre el ser humano el hombre que es de aquí de Tabasco de Macuspana un hombre que ha luchado por sus ideales y que realmente debemos de valorar esa actitud y esa condición humana de Andrés Manuel López Obrador como ser humano y no como político y que por tal motivo deseamos en lo particular que salga pronto que sane que vuelva a recuperar su capacidad su energía y nuevamente vuelva a encabezar su lucha por la cual cree y está convencido que es el camino correcto para México y realmente así lo han visto todos aquellos sus adversarios el presidente de la república Enrique Peña Nieto le envió un mensaje a él y a su familia de que pronto se recupere de su salud y que pronto nuevamente esté activo y así lo han dicho muchos articulistas que lo han criticado han deseado para Andrés Manuel López Obrador que pronto se recupere y que pronto esté bien de salud que es lo más importante de todo aquello que signifique política que signifique discusión que signifique una confrontación permanente de ideas lo más importante que deseamos como seres humanos a López Obrador es que esté bien de salud y que sus hijos estén bien su esposa y que su hijo Andrés Manuel López Junior está demostrando en un momento dado que tarde que temprano será un gran personaje político al nivel de su padre y además aprovechando este cambio realmente de López Obrador me llamó mucho la atención que el presidente de la República Enrique Peña Nieto haya le haya hecho un reconocimiento al periodista Jacobo Sabludowsky por sus 70 años de actividad periodística esto es sensibilidad humana combinado con el poder político esto es lo que realmente se llama valorar aquello que está en México y que han sido actores fundamentales de la libertad de expresión de la democracia de la polémica de la crítica y que realmente el propio presidente de la República expresó en ese momento que se respetará la libertad de expresión y en este sentido pues uno de los grandes pilares del periodismo en México es Jacobo Sabludowsky y que bueno porque Jacobo Sabludowsky ya es también un tema que tiene que ser tomado en cuenta en cualquier parte y es lo que nos hace falta en Tabasco reconocer nuestros valores no destrozando los valores hemos visto que este año de que manera tan difícil tan conmovedora se han destrozado los valores de una vida de 80 años 85 años destrozando los valores desprestigiándolos persiguiéndolos descalificándolos quitándonos nuestra cultura y poniendo otros que nada tienen que ver con ello y eso realmente sí duele y que bueno que Enrique Peña Nieto nos está transmitiendo a todo el país que en México hay valores y que hay que reconocerlo y en este caso Jacobo Sabludowsky es para nosotros que estamos en esta actividad pues nos da mucho orgullo tener un personaje como Jacobo Sabludowsky que nos da que nos da y que nos da